¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúcheme bien, gran tonto. No necesitas nada de estas, ¿por qué? ¿Por qué tienes un arma? Para poder dispararle al virus y entre a mi casa. Yo no... ¡Hey! Dame todo el papel de baño que tengas. ¡Mira! Es todo lo que necesitas comprar. Nah, no la necesito. ¡Hey! Debimos dispararle a ese hombre. ¡Manos arriba ahora! ¡Oh diablos, el virus!